La salida de República Dominicana de Danilo Medina, ahora repleta de misterio. Inicialmente, se dijo que el expresidente salió por temas de salud. Inmediatamente la gente escuchó eso, comenzó a especular. Luego salió la información extraoficial de que el presidente, Danilo Medina, estaba en busca de una segunda opinión médica. Y en nuestro país, el tema de una segunda opinión médica, que debería ser un tópico de espectro amplio e entiéndase que todos nosotros tengamos acceso a una segunda opinión médica, algo que lamentablemente se torna caro, ya sea vía un seguro más VIP o premium, o ya sea porque buscar un segundo médico conlleve otra contratación adicional que es más cara porque se trata de un especialista aún mucho más riguroso, en fin, o más circunspecto, más directo al punto. Y eso, mientras más preciso es, mientras más experto, más caro. Pero bueno, yo decía, qué lástima que no todos tenemos acceso a una segunda opinión médica. Pero una segunda opinión médica en nuestro país es sinónimo de un problema grave. Oigan bien, sinónimo de un problema grave. Por lo tanto, cuando se dio, digamos, extraoficialmente el tema aquel del cáncer, yo no lo descarte. Y me quedo con esa versión de los hechos. Y lo digo porque ahora anda una versión que dice que, en verdad, Danilo Medina tuvo que salir, oigan esto, de República Dominicana para ser consultado, interrogado por autoridades en Estados Unidos. Yo no creo esa versión. Y no lo digo ni siquiera por darle el beneficio de la duda a Danilo Medina, sino porque lo que veo aquí es básicamente una necesidad dentro de nuestro juego de poder de hacer política sucia. Sabemos que Danilo o su equipo en su momento no tuvo reparos en hacer política sucia. Se la hizo a Hipólito en el año 2012. Se la hicieron a Hipólito en el año 2000. Y se la hizo ese mismo equipo a Leónel Fernández. Inmediatamente salió del poder en el año 2012. Pero también se la hicieron con Quirino en el año 2015. Y ahora cuando veo que se está esparciendo este rumor de que, en verdad, él está colaborando con las autoridades norteamericanas, me digo, eso es mentira, pero al mismo tiempo le están dando a Danilo Medina una cucharadita de su propio jarabe. Yo no estoy aquí frente a ustedes diciendo, eso es mentira, para hacerle un favor a Danilo Medina. No, es que básicamente yo no me voy a dejar prestar de tonto útil. No voy a hacer el preservativo de unos cuantos que de repente quizás es hasta en la misma fuerza del pueblo, que hace tiempo que están locos, que están desesperados por cobrarle a Danilo Medina lo del crinazo. Un hecho que alejó a Leónel Fernández de ser candidato presidencial del PLD en el año 2016, pero que también indirectamente lo alejó de ser el candidato en el año 2020, porque el Leónel Fernández del 2020 era un Leónel Fernández debilitado, porque había muchos que le veían como una figura incapaz de arrebatarle el poder a Danilo. Pero ahora el expresidente está fuera del país y yo sí creo que esto es un asunto que se trata básicamente de salud. Sí creo plenamente que es un asunto en la línea del cáncer, porque repito, cuando en nuestro país se habla de una segunda opinión médica, el tema va siempre en esa dirección. Porque si ya, por ejemplo, se acepta el diagnóstico, donde hay diferencias es en la gravedad. Pero a veces ocurre que incluso cuando un médico detecta que es un tumor, pues se va a una segunda opinión médica para determinar si en efecto es un tumor. Ahora bien, en todo caso, la repercusión directa de esto es, y usted puede estar seguro de eso, es que Danilo Medina se verá obligado a salir del ruedo político en República Dominicana. Porque lo primero que le dice ese médico a Danilo Medina es, tiene que abandonar el ejercicio político. Tiene que irse a su casa a descansar. No puede estar involucrado en actividades que le generen estrés. Y una persona que sea experto, por ejemplo, en fisiología, en endocrinología, puede hablar ya en términos científicos de cómo el estrés puede afectar a una persona que está pasando por un proceso de un tumor, de un cáncer, en fin. O sea, que aún si el PLD mantiene esto en hermetismo, el hecho de que en lo adelante usted vea que Danilo Medina brille por su ausencia, o que solo aparezca en actividades protocolares, ya será un indicio afirmativo de que está afectado del mal que ya se ha dicho de manera extraoficial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Fue noticia que se comentó bastante en las redes sociales, el cierre de PriceMath. Pero como siempre pasa en este país, o más bien como se está haciendo costumbre en estos últimos años con el boom de las redes sociales y el tipo de comunicación que demanda inmediatez, estamos quedándonos en los titulares, no estamos adentrándonos en la noticia. Y lo que es peor, los medios, a sabiéndose que la gente se está quedando en los titulares porque hace scroll y no le da al click in, los medios también se están limitando, ellos como tal, a quedarse en esos titulares. Porque ya es cada vez común que usted ve el titular y no ve la noticia o solamente ve un breve párrafo a modo de epígrafe de la misma. Primero, señores, ¿por qué cerraron PriceMath? Se cerró por un litigio de una demanda laboral que falló, digamos, en favor de los empleados que demandaban. Pero, ¿cuál era la razón? Porque en este caso no era el típico caso de, digamos, de un desacuerdo con la liquidación, que si me votaste y no me pagaste mis prestaciones. No, 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 no. En este caso era una demanda, oigan esto, que interpusieron estos tres empleados porque en plena crisis sanitaria, con el tema aquel de la obligación del asunto, y usted se imaginará que si usted no presentaba su documentito de que estaba con sus respectivas dosis, en fin, usted no podía entrar a ningún lugar. Entonces, PriceMath también acogió eso y a los empleados les exigía sus tarjetitas T. Ya usted se imaginará que. Entonces, estos tres empleados se negaron a inocularse y, por lo tanto, no tenían tarjeta. PriceMath lo que hizo fue que los despidió sin prestaciones, o sea, no los liquidó, no les pagó liquidación, alegando abandono de trabajo. Se fueron a tribunales y los mismos fallaron a favor de ellos y por eso finalmente cerraron PriceMath. Lo primero es que yo no estoy de acuerdo con el cierre del establecimiento comercial porque afecta, irónicamente, a otros trabajadores, pero también a la gente que va a comprar ahí a suplirse a un precio decente o bueno de productos que son necesarios en su día a día. Entonces, el tema se podía resolver fácilmente con una multa, una multa equiparable a un monto, digamos, un poco por encima de lo que tenían que liquidar. Que, por cierto, la multa fue de 800 mil pesos, pero no cerrar el local. Esa multa que le den el dinero de liquidación a los empleados y ya todo quedó ahí. El centro sigue operando y nadie más se ve afectado. Ninguna parte no involucrada se ve afectada, como sí ocurre cuando cierran el local, por lo que ya dije. Ahora, lo otro es, dicho esto, lo otro es que me parece positivo que un tribunal dominicano haya fallado a favor de tres empleados en un caso en donde lo que está en debate es el libre criterio mío, la autodeterminación de que es innegociable yo decidir sobre algo que va a operar en mi cuerpo. Con este caso de la crisis sanitaria nos fuimos al revés. Nadie puede obligarnos a introducirnos algo, lo que sea, en nuestro cuerpo. Porque el efecto de eso, positivo o negativo, lo voy a sentir yo. Y el malestar que eso pueda acarrearme, como ya estamos viendo en las mismas noticias convencionales, en donde hasta hace poco se nos estimulaba a inocularnos, estamos viendo eso. Entonces, ese es un debate que no se zangúa. Pero imponernos algo dentro de nuestro cuerpo, sí o sí, es una violación de la lógica más sagrada y elemental de la cultura occidental que apuesta a la libertad individual. Y menos con el sofisma, con el eufemismo, con el subterfugio retórico de proteger al colectivo. Lo cual en este caso no aplica porque la misma empresa en cuestión ya dijo en el Parlamento Europeo, en voz de su directora de investigación y ciencias, que el asunto en cuestión no paraba la propagación del patógeno. Entonces, esa parte me parece positiva. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se haya cerrado Pricemart de la Charles Sommer. Ahí lo único que había que hacer era poner multa y obligar a la empresa como tal a que le pague la liquidación a esos empleados. Listo. Con eso era más que suficiente. Lo otro en verdad fue simple y llanamente un soberano exceso. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.